Hoy conmemoramos el 160 aniversario de la guerra restauradora, donde un grupo de valientes patriotas lograron una extraordinaria hazaña a favor de la patria, venciendo a las tropas españolas que aunque superiores en número, no hacían determinación, pues estos intrépidos dominicanos se jugaban el honor y la dignidad de nuestra patria, mancillada por esa ocupación extranjera. Es lamentable que a los 160 años de este hito histórico nos veamos frente a una invasión que amenaza nueva vez nuestra soberanía y el derecho que nos ganamos a sangre y fuego. Hoy es preciso celebrar la hazaña de nuestros libertadores, todos comprometidos con salvaguardar la integridad de nuestro territorio. Este mismo espíritu de libertador y de guerrero patriota es el que aquí, desde el Partido Esperanza Democrática, enarbolamos. Inspirados siempre la esencia heroica de nuestros restauradores, seguiremos firmes como los guardianes de la patria para enmendar el legado de nuestros patricios, comprometidos con la culminación de esa tarea hoy inconclusa, luchando incansablemente para juntos alcanzar la restauración absoluta de nuestra República Dominicana. Hoy más que nunca es preciso emular el extraordinario ejemplo de entrega, abnegación y determinación que estos grandes dominicanos presumieron pleno de orgullo patrio y de un compromiso incuestionable y el corazón indómito que siempre nos ha caracterizado. Recuerden siempre, todo por la patria. Feliz día de la restauración, que Dios nos bendiga a todos y que viva por siempre la República Dominicana. ¡Gracias!